La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Luis Verde Soto, el ex consejero de gobierno para la gobernanza y gestión institucional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes. No se quede dormido, por favor, contéstenos. Consejero, ¿cómo está? Ya estamos al aire. Sí, ¿cómo estás tú? Me imagino que está muy cansado, con tanto trabajo que debe tener en el tema de la corrupción, sobre todo. Corrupción, muy cansada. Me imagino. No, 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 ¿cómo estás tú? Bien, bien, muy bien, gracias, consejero. Entiendo que la comisión que ha planteado el presidente para luchar contra la corrupción internamente en el Estado está conformada por presidentes de las funciones del Estado, los representantes de las agrupaciones de los gobiernos seccionales, el contralor, el procurador, el defensor del pueblo. El organismo también tendrá un secretario que será el titular de la Secretaría de Administración Pública y de Gabinete de la Presidencia, que entiendo que es el señor Iván Correa. Ahora, ¿cómo va a funcionar esta institución? ¿Cómo va a funcionar específicamente su autonomía en este organismo para poder garantizar justamente la transparencia de sus actos? Mira, la Comisión Nacional Anticorrupción es la forma en que se aplicará la política nacional anticorrupción. Consiguientemente, lo fundamental a discutir y a trabajar es la política nacional anticorrupción. En todos sus capítulos están enunciados en el documento que ayer el presidente puso en cuestión. La comisión es la forma como se aplicarán a las decisiones que toma esta comisión. Está formada por cinco funciones del Estado independientes de una de otra. Está formada además por el Procurador, el Contrador, cuya función básicamente es la de tomar primero un conjunto de actividades, acciones y diseños en torno a la prevención de la corrupción, luego proponer reformas a capítulos específicos del Estado donde se puede afectar la corrupción, realizar investigaciones de ese caso, pero que respetando el ámbito competencial de cada una de las organizaciones deberán ser entregadas a la Fiscalía de modo ordenado, dando claridad a su prioridad y relevancia. Y la Fiscalía, quien por orden de la Constitución y por orden de nuestra ley, quien tiene que realizar las investigaciones correspondientes y el proceso penal se inicia con la Fiscalía. Por cierto, todos debemos saber que la Fiscalía es parte del Estado ecuatoriano y luego de eso prosigue con el juzgamiento en el área correspondiente a las Cortes de Justicia. Consiguientemente, acá el tema no es la independencia, aquí lo que se está tratando de hacer es que todos los miembros de las funciones del Estado se miren a sí mismos, se controlen mutuamente, se vean a sí mismos, intercambien puntos de vista, criterios y cualquier política que se adopte dentro de la Comisión tendrá que ser por consenso para garantizar justamente la independencia de cada una de las funciones del Estado Justamente, frente a lo que usted dice, consejero, han habido algunas críticas Por un lado, Víctor Granda, que es catedrático universitario acá en Notimundo Estelar comentaba el tema y decía que criticaba que el propio gobierno constituya una comisión de esta índole y que el principal funcionario sea el secretario de la administración pública, dijo que también hay una crítica de la Comisión Nacional Anticorrupción que es una organización que ya existe desde hace mucho tiempo y que es conformada por la sociedad civil que criticó el anuncio de esta nueva comisión integrada por algunos sectores del Estado ¿Es correcto, cree que es correcto mezclar la acción de los organismos de control y de la sociedad civil, por un lado, y por otro, el mezclar que ellos mismos se supervisen a ellos mismos? A ver, la Fiscalía es parte del Estado ecuatoriano y cuando la Fiscalía investiga un caso de corrupción, la investigación lo hace dentro del Estado ecuatoriano no es... Se supone que el sistema judicial es independiente El sistema judicial sí es independiente, la Fiscalía es parte del sistema judicial estamos hablando del, por otro lado, un funcionario del Estado La Fiscalía y los jueces son partes independientes de todas las funciones del Estado de las cuatro funciones restantes son partes independientes pero las todos en conjunto fueran parte del Estado ecuatoriano me da la atención que Víctor haya hecho este comentario porque él hizo la pregunta al presidente En otro sentido, ciertamente, y yo creo que básicamente lo que estamos haciendo es proponer al país una consulta sobre cuáles son las mejores líneas de política pública que deben adoptarse y cuál es la mejor forma de concreción de esas líneas y entre ellos se propone la Comisión Anticorrupción y realmente uno de los elementos que se propone ahí es de que dado que está formado por toda la Administración Pública existe un Secretario General de la Administración Pública que debería ser el Secretario de esa Comisión Esto es normal Cuando participan toda la Administración Pública el Secretario Nacional de la Administración Pública sea el Secretario de esa Comisión Ahora bien, esto no implica de que además exista una forma o unidad administrativa que cumpla las partes de lo que la Comisión, este cuerpo colegiado designen y determinen para hacer Ahora bien, la Comisión tiene por función la política pública y la política pública la tiene que hacer el Estado No existe otra forma Cuando el sector privado hace la política pública el Estado se desnaturaliza Tiene que hacer el Estado la política pública anticorrupción que es uno de los capítulos más importantes en el cual se inserta la prevención de la corrupción y esto tiene que hacerlo para que sea orientado, alineado multiplicada su eficacia con las cinco funciones del Estado Sin embargo, también incluye a la sociedad civil Como decía la Comisión Me decías Sin embargo, digo consejero además de eso también está incluyéndose a la sociedad civil a las universidades, a los gremios, a los medios de comunicación, ¿no? Claro que sí Lo que pasa es que existen dos niveles de la Comisión Una Comisión participa con voz y voto donde se toman las decisiones por consenso para que no sean impuestas a ninguna otra función del Estado sino a ser autoasumida por cada una de ellas y además existe una participación con voz sin voto porque se hace políticas públicas en la que participan el SRI, la UAFE, el CERCOP las superintendencias y las universidades los medios de comunicación algunos generadores de opinión pública y obviamente la sociedad civil Entonces, ahí son los complementos son un diseño más o menos común para América Latina en este rato Por varias razones se precisa la comprensión y la incidencia de toda la sociedad pero además se precisa manejar la independencia del Estado Pero también hay voces que dicen que el Estado debería limitarse a ejecutar sus funciones de lucha anticorrupción como la aplicación de leyes y normas que ya existen Mira, la administración pública que es el escenario donde generalmente pueden filtrarse algunas acciones de corrupción puede y debe lo que debe hacer es investigar porque es el que mayor información tiene y entregar todos sus elementos a la Fiscaría que hiciera función específica del Estado ecuatoriano de investigación La administración pública, como tú sabes está conformada por todas las funcionariadas de todas las instituciones del Estado a ellas se remiten de modo obligatorio las políticas que se hagan para el Ejecutivo y de modo indicativo para las otras funciones del Estado De ese modo se preserva la independencia Pero es que es evidente y yo no conozco hasta ahora ninguna propuesta de política pública de ninguna organización de la sociedad civil y por eso estamos invitando a toda la sociedad civil a que se sume a críticas sobre el documento que hemos declarado de política pública anticorrupción Si existe ya una política pública hecha por algún organismo de la sociedad civil me gustaría conocerlo porque parece que pasa por clandestino porque no lo conozco ¿Cuál es la diferencia entre esta comisión y las herramientas actuales que ya tiene el Estado para denunciar los procesos de corrupción? La diferencia central está en que en esto se parte de la teoría del control mutuo y de la mirada mutua que pueden ejercer todas las funciones del Estado sobre ellas Como tú habrás visto la comisión en la comisión el Ejecutivo tiene un solo funcionario que es el presidente de la República que preside la comisión y en ese sentido es una minoría pero todas las funciones que deban todas las rectificaciones de política pública que deben hacerse rectificaciones legales que deben hacerse acciones preventivas que deben hacerse investigaciones que deben emprenderse se las harán por consenso Entonces la diferencia es bastante obvia creo que se están tratando de colaborar con las otras funciones que tienen investigación y judicialización del Estado ecuatoriano a partir de quienes no están en ese proceso no están en el Ejecutivo no están en la Fiscalía y el Ejecutivo de ningún modo puede estar dentro del sistema oficial consiguientemente lo que se hace es recuperar las capacidades que tienen la participación pública para apoyar a la fan competencial que tienen cada uno de estos ¿Y va a ser necesaria la creación de nuevos instrumentos jurídicos? Sí, yo creo que sí ¿Cómo cuáles? ¿Qué opciones? El instrumento hemos propuesto varios de ellos el tema de puertas asignatorias el tema de conflictos de intereses el tema de prevención de datos personales hoy día mismo he recibido ya algunas propuestas de cambios jurídicos por parte de algunos o de algunos exfuncionarios que con mucha inteligencia han planteado formas de de acción de observatorio ciudadano sobre la función de Estado en los procesos de corrupción otros que han planteado endurecimiento de algunas penas o infusión de algunas penas en el caso de de delitos que se cometan en quienes no se aplicarían rebajas de sanciones por ejemplo penales todo eso deberá ser procesado en su momento lo he compiado por la comisión y procesado por el ejecutivo para remitirlo hacia la hacia la hacia las instancias permanentes te recuerdo que también forma parte de esta de esta comisión y presidente o presidenta de la fusión legislativa y consiguiente pueden ser ellos mismos quienes presenten estas acciones que tiene que se puedan invertir dentro de la comisión Consejero con estas acciones que se están emprendiendo a través de esta comisión y todo lo que se va a hacer se busca seguir esa ruta de el dinero y hacer justicia como lo había planteado el presidente Guillermo Lazo durante su campaña perseguir el dinero que se robaron Existen varias cosas que son necesarias precisar el organismo público encargado de la acumulación de activos y el dinero robado es la la general del estado la procuraduría le he pedido al señor procurador que la primera sesión que pueda haber de este organismo llámese como se llame se lo presente las acciones están haciéndose en términos de recuperación y por cierto contará con todo el apoyo del ejecutivo para que en caso de decidirse que sean entidades encargadas privadas internacionales que buscan en dineros de la corrupción que por cierto tienen monumentos suficientemente altos y porcentajes de dinero recuperado sea una decisión de la comisión quien lo quien lo planteé y en este modo el presidente cumple el enloquecimiento que ha hecho de perseguir cerradamente el dinero robado y fundamentalmente es muy importante rescatar que ahora en el mundo existe una trama muy compleja para llegar al beneficiario último de los actos de corrupción en el mundo apenas se recuperan el 5 y el 10% del dinero robado consiguientemente vamos a hacer todos los esfuerzos para estar al menos dentro de estos rangos y controlar evidentemente que no se produzcan actos de corrupción dentro del gobierno ¿Se van a plantear mecanismos de rendición de cuentas? Sí mecanismos de rendición de cuentas ¿Quiénes se van a someter a ellos? Miren lo primero y más importante es este rato el que la ciudadanía opine sobre cómo debe ser la política anticorrupción y la ciudadanía opine cómo debe ser el organismo que lleva adelante esta política anticorrupción a más de los cinco o las cinco funciones del Estado ¿no es verdad? Luego de eso hemos planteado veedurías en varias instancias veedurías que implican ya una forma de rendición de cuentas ¿no es verdad? Y evidentemente procuraremos todos los mecanismos de rendición de cuentas previstos en la Constitución puedan ser ejecutados existirá un plan de lucha contra la corrupción desde cumplimiento auditorio y obviamente indicativo para el resto una visión yo diría más de plan diría una estrategia y un plan de acción un marco de acciones que tendrán que ser sometidos a la estrupulosa mirada de la ciudadanía y su cumplimiento consiguientemente en el mes de abril trataremos de presentar o presentaremos luego de recoger de la ciudadanía los pasos exactos que se seguirán y los indicadores que tendrán a observarse para cumplir ese plan de observación que la ciudadanía debe hacer como revisión de cuentas entre las propuestas que se han planteado se busca el endurecimiento de las penas por actos de corrupción en general el endurecimiento de penas por sí mismo no lleva a cambios en las situaciones de corrupción hay que buscar el justo equilibrio entre las sanciones tenues y las sanciones excesivas y en estos son trabajos técnicos que tienen que hacerse para saber si hemos logrado ese equilibrio en el país o si es que el equilibrio entre el carácter tenuo excesivo de la sanción permite que se viva la corrupción en estos son trabajos técnicos que tienen que hacerse justamente para ver cuál es el diseño institucional óptimo porque es evidente que en Ecuador tenemos diseños institucionales subóptimos que permiten que puedan fluir actos de corrupción o puedan ser débilmente con carácter punitivo débil si es que no hay precisión en las nuevas formas de las que aparece la corrupción este es uno de los temas fundamentales las nuevas formas de la corrupción invaden al país es evidente que tenemos la corrupción grande alrededor del narcotráfico invaden al Ecuador estas nuevas formas de corrupción y la ley tiene que hacerse con un criterio general gracias consejero con eso me quedo y le agradezco y le deseo la mejor de las suertes yo creo que mientras más manos se unen en la lucha contra la corrupción mejor será muchas gracias gracias a ti una buena tarde Luis Verde Soto consejero de gobierno para la gobernanza y la gestión institucional eso es Notimundo la carta siempre bien informados gracias